Que calor que hay Mi vida yo voy a llamar a mi amiga que venga aquí conmigo porque la verdad que hace un gran calor y quiero que venga a preparar, que preparemos un refresco con ella ¿Estás de acuerdo que lo llame? Pues ahí miras tú, tú sabes lo que haces Ahorita lo voy a llamar a ver que dice Ahorita lo voy a llamar Aló amiga Yo te llamaba para decir que si tú quieres venir aquí conmigo a preparar un refresco bien rico Porque la verdad que aquí calor es lo que hace ¿Estás ocupada? Tú siempre ocupada te mantienes hombre ¿Pero si vas a venir? Vaya pues aquí te voy a esperar Vaya, no, nada, solo nosotros dos estamos aquí, yo y... ¿Si? Va, está bien, entonces te espero entonces Va, ahí vienes pronto entonces Ay dios mío Ya va a venir ya dice Dice que está un poco ocupada lavando su ropa pero... Dice que ya va a venir ya ¿Está bien? ¿Está bien? Ajá ¡Ay no! ¿Qué tal? Mi amiga que... Me dijo que... Que me iba... Ay... Me dijo mi amiga que iba a llegar a mi casa Y no llegó, me tocó venir a mi ¡Ay no! ¡Qué cosa caminar en esto! ¡Ay! ¡Qué calorcito! ¡Ay! Ya me cansé ¡Ay! Yo vengo a visitar mi amiga solo por el Mario ¡Ay! Tiene un gran hombre que... ¡Pah! Hasta esto estoy... Estoy trabando papel yo Tiene un buen hombre que tiene... ¡Ja! Grande y... ¡Papusco! ¡Mmm! Pero ojalá que es... Ojalá que no está... No está esa mi amiga para así... Sobre el marido está... Para que así me voy a pasar más tiempo con ella Voy a ver si... ¡Ay no! Esa es mi amiga digo yo que... No arregle un poco su calle digo yo... Si solo nomás como está... Se lo hace... Ahí... Y... Mancho mis tacones... ¡Ay no! Está cerrado el torso... ¡Ahí está! ¡Amiga! ¡Ay no! No viene... ¡Ay! Ya me estoy soleando aquí ya... ¡Ay! ¡Qué calor! ¡Ay! ¡Qué calor! ¡Que mira usted! ¡No conoce! ¡Ja! ¡Ahí está! ¡Amiga! ¡Ay no se apura! ¡Dios mío! ¡Ay no se apura! ¡Dios mío! Y me... Y me estoy deshaciendo del maquillaje... No voy a molestar mi rostro... No creo que me costó así maquillarme... ¡Ah! ¡Hola! ¡Hola! Ya señora... ¿Quién es todo? Esqueletúden... Está bien... ¡Ah! Es la vecina de mi amiga... Me imagino... ¡Ay no amigo! ¿Por qué existen tan vecinas tan chismosas? Digo yo... ¡Ja! Por eso que no puede mi amiga... Me dijo entrar tú... Porque yo no puedo salir... Porque... Ahí andan todas las vecinas... Viendo atrás de su casa... ¿Por qué será que hay muchas chismas? ¡Chismosas son las vecinas! Fíjate que me... Me van a ver que voy a entrar aquí... Y me van a decir que... Soy el casero del marido de mi amiga... ¡Ay no! ¡Qué cosas son la gente! Siempre inventan chismas de una... No tienen nada que hacer... ¡Ay! ¡Un perro! ¡Ay! ¿Será que no me muerde? ¡Ay! Dios mío... ¡Tirulais! ¡Amigas! 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 ¡Tirulais! ¡Ay! ¡Tirulais! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Shut! 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 ¡Ay no! ¡Shut! ¡Ay! 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 ¡Ese! ¡Ay no! ¡Shut! ¡Shut! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay no! ¡Ese chucho! ¡Ay! ¡Mi corazón! ¡Ay no! ¡Ay! ¡Qué susto! ¡Me metió! ¡Amiga! ¡Ay! ¡Mi amiga! ¡Ya tocó el timbre! ¡Ese! ¡Yo creo que le voy a abrir porque no hay nadie quien le abra aquí! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Ya si está más guapa que ella! ¡No puedes saber qué pasa! ¡Amiga! ¡Que nunca se puede! ¡Se apure! ¡Ya me estoy soldiando! ¡Ya me estoy quemando! ¡Me estoy haciendo pan quemado! ¡Ay! ¡Más que ese firulais que está! ¡Ya ves! ¡Shut! ¡Shut! ¡No! ¡No se va! ¡Shut! ¡Ay! ¡Ay! ¡Amiga! ¡Ay! ¡Amiga veniste! ¡Ay tan estúpida que eres! ¡Ay la arampuchita! ¡Ay no! Es que ni bien escuché el timbre me vine corriendo para acá porque como tú sabes ahorita como tú sabes ahorita como está el clima por eso te llamé para que hiciera para que vengas a acompañarme a hacer un refresco o no sé. ¡Ay no! ¿De qué rato estaba yo aquí y tú ni me abre estabas tocando el timbre y me iba a comer el firulais que estaba acá me iba a morder. Tú eres mentirosa porque mi firulais yo no tengo firulais solo dos tengo encerrados. ¿Por aquí había uno? ¿Se fue? Yo creo que es del vecino. ¡Ay un chuchotoso! Y me estaba pasando vergüenza porque ahí no vi unas vecinas chismosas que me estaban viendo. ¡Ay Dios! No mire si te cuento algo que cuando es cuando te entran ladrones en tu casa pero ni te mira en tu casa pero cuando hay gente que viene ahí si les gusta la la boca grande. ¡Ja! ¡No mierda! ¡No te preocupes! ¿Qué pasa? Escucha hombre. Tal vez yo piense que yo vengo a ver a tu marido. Ya sabes que las vecinas no son bien chismosas el día de hoy. Como saben. Uno no es celosa. Ya a los vecinos le están pancabezas a uno. Pero ahí deja. Pasa adelante mejor. Mire como hice mi papel. Mire todo mi maquillaje. Ya pasa. Ay no con permiso. Ahí. Ahí. Apuérdeme. Pero la mesa hay en sucio. Está mi mesa. Tía. 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 Venga. Hay nuevo chisme. Pero corra tía. Venga. Apúrese. 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 ¿Qué pasó? Apúrese. ¿Qué es? Corra. ¿Qué es? ¿Qué pasó? ¿Qué es? Mira. Pues que vino otra vez el. A buscar al. ¿Cómo se llama? Y la vecina. Ni se da cuenta. Ay. En serio. Vino la amiga de la vecina. Esa mujer ni se quita los lentes. Miro yo. Ah. Pero pobrecita. No se da cuenta. Que su marido lo engaña con su propia amiga. Esa estaba en Aguambá. Que va. Bien Aguambá. Porque. Mirala. Mirala. Tía. Ven. Ay. Sí. Mira tía. Mira. Ni se. Ni se. Ni se da cuenta. Ni se da cuenta la mujer. Ay. En serio. Mira mija. Mira cómo hace. Cómo camina. Sí. Y no se da cuenta esa mujer. Digo yo. Y mira. Esta vez se está tirando. Mira. Ese ya se dio cuenta. Pero estamos chismeando. Sí. 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 Ay no. Esa. Esa vecina ni se quita los lentes. Mami. Mami. No se quita los lentes. Va que no. Ay no. Uy. Tal vez. Yo me imagino. No le da asco. Digo yo. A la amiga. Tocar al marido de la otra amiga. Sí. Tal vez no se quiera quitar el lente. Para que no la reconozca. Tal vez. Saber. Ay mira. Mira cómo hace tía. Qué asquerosos son va. Que se comparten hombres va. Ajá. Ay no. Pero así no debería ser. Sí. Eso no debería ser así mija. Pero. No mire eso usted. No mire eso. Usted no puede ver eso mija. Ajá. Sí. Vamos a ver. Vamos a ver. Pasa. 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 Amiga. Ah. Y una pregunta. Qué. Su marido va a andar aquí. Y tú para qué quieres mi marido. No. Si nomás te preguntaba. Es que no lo encontré salir hoy. Siempre lo encuentro. Aunque sea. Aunque tenga cara de muerto. Ahí déjalo. Es mío. Ahí deja mi grillo. Ay no. Tan abusivo eres amiga. Y tú por qué preguntas. Ay no. Qué fresco esa cara. Pasa. Aquí está su marido. Sí. Ahí está. Miren. Ahí está mi grillo. Miren. Pasa. Amiga. Será que me puedes. Tres envases de agua. No. Es que me muero del calor. Primero va a tomar agua. Después te voy a preparar su. Cómo se llama queridita. Ay. Cómo está su marido. Mami. Ay no. Ay no. No vi nada así. Ay. Ay. Hola guapo. Ay. Qué hermoso está. Esta rosa es para. El chavo más guapo. Yo tengo esposa. Que la. Este digo. Que no es de mi amiga. No quiero problemas. No. Mejor evitemos. Ay no. Como crees. No seas así tan difícil. Tengo esposa. Te regalo esta rosita. No. Que es. El centro de mesa de mi amiga. Tengo esposa. Ay. Estás viendo a la Virgen Guadalupe. Pues ahora. Apareció tu Virgen de Guadalupe. Te regalo una rosa. Chuda tu Virgen. Ay no. No seas abusivo. Amiga. Amiga. Sí. Sí. Ay. Me cuesta caminar un poco. Aquí te traje a tu amiga. Ay gracias amiga. Salud. Gracias por el agua. Ya viste aquí estaba mi marido miren. Ahí está miren. Sí amiga. Sí. ¿Qué estaban platicando? Nada. Estábamos platicando de él. Estaban a hacer un baile. Ajá. Ah un baile. Yo estaba diciendo a su marido que. Bueno. Que vamos a hacer un baile con él ahorita. No sabes si tú nos permitas. Un baile. Un baile. No. Ustedes. Yo no puedo bailar. No. Pero yo te enseño. No. ¿Qué baile? ¿Tú estás loca o qué? ¿O no quieres que te saque aquí el rostrado de mi casa? Ay amiga. No seas abusivo. Mejor. Vete. Mejor. Mejor cálmate antes que te voy a sacar corriendo de aquí. ¿Me escuchaste? Ay no sé mi amiga cara de cucaracha. Tan celoso por su amorcito. Pero me lo voy a comer todavía. Va a ver. Pobrecito. Se cree la muy nalgona. Pero. La va a ver conmigo.